Estoy muy feliz, hay que agradecer a mis compañeros por yo estar ligado a esta cifra y la verdad es que estoy muy contento por alcanzar el pichiche y el récord de la historia de España. Fue algo conquistado no solo por Cristiano, pero también por el grupo, por la afición también, que me ha ayudado mucho. Hacer 41 goles, para algunos 40 pero para otros 41. Dedico un gol a Pepe. El míster ha pedido que teníamos que marcar más 4 goles para alcanzar la barrera de los 5 goles. Quería ganar más en la Liga o la Champions, pero a nivel personal tengo que agradecer a todos los que me ayudaron, al míster Mourinho que ha creído en mí hasta el último partido, a mis compañeros, y pensar en la próxima temporada que estoy convencido de que vamos ganar la Liga. Gracias. 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 Gracias.